El chico venía por aquí con el coche, por esta calle, entró, le dio a esa esquina, ahí abajo con el coche, luego se le caló el coche aquí, dio marcha atrás, se le caló otra vez, y luego entró por aquí, por esta calle, y cuando vio el andamio y las mesas que no podía pasar con el coche, pues, paró el coche. Luego, que se bajó del coche, me miró a mí, que estaba ahí arriba en el tejado, y luego se ha metido la mano en el coche, y vi que sacó la escopeta, que era de ese tamaño, con dos cañones, cuando lo vio, me fui para arriba, luego, él se puso la escopeta en el hombro, la tapó con un pañuelo, o podría hacer otra cosa también, pero era de color marrón, oscuro así, y he visto que se ha ido para arriba, pero no sé si ha cogido para la derecha o a la izquierda, y luego llamé a la guardia civil, que he visto la escopeta, y llegó la guardia civil en unos dos minutos o así. Había mucho aquí el tráfico de la guardia civil, investigando y buscando a ver si encuentran algo de él, pero no han encontrado nada. Había guardia civil, aquí mucho tráfico de guardia civil, y preguntando a gente a ver qué pasa, a ver si está por aquí o no. Nosotros estábamos fuera sentados, que cuando pasó realmente no vimos nada, ni escuchamos nada, simplemente cuando ya vinieron los chicos de las metralletas que los avisaron, y nada, o sea, los encerraron en el bar, con las luces apagadas y todos dentro, y luego a la gente que pasaba los recogíamos dentro, hasta que en la tele dijeron que ya no había peligro, que ya la habían cogido y ya podemos salir. Pues nada, con un bastante susto, porque a ver tanto guardias civiles con escopetas y pistolas, hemos asustado, nos dijeron que no encerramos dentro, y aquí hemos estado cerrados al aviso. Pues bueno, la verdad que era el tema de conversación principal, todo el mundo iba hablando de lo mismo, pero bueno, al fin y al cabo contentos, porque esto hasta a vez ha salido bien, y bueno, pues bien.